Buenas, 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 buenas. Estamos en el programa 17 de Camino al Mundial. Muy nerviosos hoy, porque juega la selección argentina en dos horas no más. A las 9 de la noche, Argentina va a jugar un partido muy especial, muy importante, contra Sudáfrica. El partido que puede llegar a definir la posible clasificación a octavo final. El partido que puede dar el primer triunfo de Argentina en un mundial, o no, esperemos que sí. Y lo vamos a ver acá en factoría a las 9 de la noche. El partido va a ser televisado por TV Pública. Y acá, como contamos varias veces, hay un bar atrás que está muy bueno, que tiene rica comida, que tiene buen trato. Y tiene una televisión donde vamos a ver el partido. Y quizás se puede poner un proyector, depende de la gente que haya. Vamos a estar viendo el partido, dando energías, fuerzas, para que la selección argentina tenga el primer triunfo en un mundial. Esperemos que sea hoy. Puede no ser hoy, puede ser contra Suecia, veremos. Ojalá que sea hoy. Tenemos un programa antes, la previa del partido. Tenemos a Agus Vidal, que va a estar desde Nueva Zelanda, que tuvo problemas para viajar. Bueno, le va a contar mejor ella, pero hubo problemas con el viento, no la dejaron bajar. ¿Estamos bien? Está Lucila Arquile ya en 100% de situación médica. Estamos bien. Creo que Agus todavía estaba ahí buscando un avión para ir a Dunedin. Ahí está. No, me dijeron que es Dunedin. Ah, al final es con... Me dijeron que se saca la U, la de la A, no sé cómo mierda. Mucho, mucho inglés para mí. Ya estás al aire, ¿eh? Así que el derecho de imagen que no quisiste salir la semana pasada. No estoy apta, porque fue la selección óptima se hizo. Y yo me vine con un cosito blanco de gala para el partido de la selección argentina. Es un partido muy importante, la verdad. Estamos muy nerviosos. Es una semana muy convulsionada, digamos, en las redes sociales, porque hay mucha gente que estuvo rompiendo las pelotas con las redes sociales. A las jugadoras, sobre todo a una jugadora que tiene un bendito tatuaje de otro jugador. Y estuvieron yendo seguramente las pelotas con eso. Espero que hoy no pase. Y más allá de si juega hoy la jugada o no juega, si no hace goles, que ganen la selección argentina por el amor de no sé quién. Dicho esto, tenemos. ¿Puedo decir algo? Tranquilos, sí. ¿Puedo sumar algo? No, muy tranquilos. Pero toda esa energía que gastamos, gastemos la de la ventana a las pibas. Exactamente. Que lo merecen y que, nada, estamos buscando hacer historia, ganar un primer partido en un mundial. Súper importante. Vamos a Argentina. Y toda la preocupación que hubo por el tatuaje y por las redes sociales que haya de acá en adelante para educar quizás a las pibas inferiores que se formen mejor con las redes sociales. Difundir en vez de un Twitter o un coso qué gol hizo en 2019 importante. Más esas cosas. Ojalá que empiece a pasar. Por el momento, no. Pero bueno, lo importante hoy es ganarle a Sudáfrica. Lo segundo más importante es que vengan acá. Y lo tercero más importante es empezar con el programa. Con lo cual, tenemos noticias de la semana como siempre. Tenemos la columna con Luciana Bacci, que va a estar analizando a Sudáfrica. Lo hizo la semana pasada con Italia. Dijo que hay que tener cuidado con Girelli, hay que tener cuidado con Giuliano y con Jacinti. Gol de Girelli. A falta de tres minutos de terminar el partido. Esperemos que si hoy tiene cosas para destacar de Sudáfrica, no le acierte. Pero hay esperanza. Hay esperanza, hay fe, hay ganas. Así que esperemos que nos vaya bien hoy. Pero bueno, vamos a estar analizando a Sudáfrica. También tenemos una columna muy piola del Mundial, con los batacazos que se dieron. Porque terminó la primera fecha de la fase de grupos. Y hubo algunos resultados sorprendentes. Algunos que por ahí no ganaron, pero le hicieron un muy buen partido a potencias. Selecciones debutantes, alguna selección que debutó con un gol olímpico. Por ejemplo, su primer gol en un Mundial en la historia fue olímpico. Después tenemos varios resultados de empate o de victorias que sorprendieron la verdad en la primera fecha. Y también datos del público, que lo habíamos dicho la semana pasada. Había muy buenas novedades en los primeros dos partidos. Bueno, esto continuó y sigue habiendo récords en cuanto a entradas y audiencias. Así que vamos a repasar un poco eso también. Y va a estar Agus Vidal, desde Nueva Zelanda, que va a repasarle la información del equipo. Va a mostrar un poco las afueras del estadio. O capaz ya está adentro. Me estoy fijando si mandó un mensaje. Pero vamos a estar hablando de eso también. Así que vengan a las nueve o vengan un ratito antes a Factoría, que vamos a estar viendo el partido. Dicho esto, vamos a empezar con las noticias de la semana. Pueden comentar al chat. Hoy estamos saliendo por Factoría. Pueden comentar al chat, que los leemos. Tengo una tablet impresionante acá, con un cosito, se puede decir, que sostiene esto. Y no hace falta que yo agarre la tablet. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias de la semana. Lali Esquivel, jugadora de gimnasia. Rescindió... No. Se fue de gimnasia. Ella jugaba en Gimnasia de la Plata. Era la 10, digamos, del equipo. La delantera. Jugó también en Villa San Carlos. Y va a jugar en Paraguay. Va a ser nueva jugadora de Olimpia. Tiene posibilidad de jugar una futura Copa Libertadores. Lo va a hacer por seis meses. Agrega Lucila Argiles. Muy informada con el fútbol femenino. Después, otra de las novedades de la semana también respecta a gimnasia. Y es que Jimena Blanco es jugadora de las Pumas. Así como Sofía... No, como Sofía, dije. Como Estefanía Banini. Va a jugar en Gimnasia de la Plata. Jugó en las Pumas. Jugó en Napoli también. Al igual que Sole Jaime, por ejemplo. Va a jugar en Gimnasia de la Grima de la Plata. Va a hacer su primera experiencia en AFA. Es una argentina histórica. Pero por ahí de Mendoza. No de lo que respecta al torneo de AFA. Porque cuando ella tenía su mejor nivel. Tenía su máximo esplendor en el fútbol argentino. No tenía la posibilidad de jugar en AFA. Ahora la va a tener. Y la va a hacer de la mano de Silvana Villalobos. Que también viene de las Pumas. La conoce. Así que veremos cómo se adapta al equipo. Y algo más de Gimnasia. Que es otra jugadora que se va. Rescindió el contrato Valentina Hernando. Ex jugadora de Guay Urquiza también. Va a continuar su carrera en el fútbol argentino. Está acordando su llegada a algunos clubes. Hay uno que está entre los primeros 10. Tranquilos. No lo voy a decir porque todavía no arreglo. Es ese cual. Y sí. Y sí. Ese es uno de los clubes. Después cuando esté más confirmado. Tendremos la información. Ojalá que llegue. Que pueda arreglar su nuevo club. Pero en definitiva no va a jugar en Gimnasia. Otra información. Hablando de Gimnasia. Hablando de La Plata. Carolina Troncoso. Que empezó su carrera de estudiantes de La Plata. Y siguió en Boca. Y después siguió en el exterior. Va a volver a jugar en Boca. La jugadora de Deportivo Cali. Que pasamos acá en el programa algunos goles de ella. Que hizo en el fútbol colombiano. En Deportivo Cali. Va a regresar a Boca. Jugadora que estuvo considerada para la selección argentina. Debe ser de las mejores del terneo. Ahora. Tranquilamente. Jugadora de mucha jerarquía. Muy buen refuerzo para Boca. Que es el campeón del fútbol argentino. Y se refuerza con una jugadora muy importante. Y que ya conoce el club. Como Camila Vaccaro. Que también va a regresar al club. Ella jugaba en Independiente. Después se fue a Boca. Continuó su carrera en Independiente Santa Fe. El fútbol colombiano. Y ahora va a volver a vestir la camiseta de Boca. Es decir. Un refuerzo defensivo. Y un refuerzo ofensivo. Para Boca. Que ya agota las dos variantes. Y no recuerdo. Pero por ahora no se fue nadie. De Boca. Pregunta de mierda. Siempre tengo que hacer. Obviamente. No se fue nadie. Así que. El campeón se refuerza muy bien. Por el momento. Si es que no sufre demasiadas bajas. Y esto se va enganchando así. Tac, 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 tac. Hablando de Boca. Hablando de Boca. Eliana Stabile. Que fue campeona en Boca. Que pasó por las gladiadoras. Y es referente. Reconocida. En el club de la Rivera. Va. Terminó. Comunicó. Que no va a jugar más en Santos. Ella estaba jugando en Santos. Con Adriana Satch. Otra jugadora argentina. Hoy está jugando el Mundial. El primer partido lo hizo de muy buena manera. Es su segundo Mundial de ella. Jugó muy bien contra Italia. A mi entender. Una de las mejorcitas. Del equipo el otro día. Esperemos que hoy lo vuelva a repetir. No va a jugar en Santos. Seguramente. Continúe su carrera en el exterior. Pero por el momento. No hay información. ¿Qué más tenemos? Florencia Mercau. Arquera. Ex el porvenir. Ex independiente. Va a volver a jugar en el porvenir. Después de. Jugar en Islas. Feroe. ¿Qué tal? Después de. Tener su experiencia. Digamos en el exterior. Vuelve a jugar el porvenir. Que. Va a pelear en el descenso. Seguramente este campeonato. Por el momento. No me acuerdo la tabla. Pero está ahí. Está en zona de descenso. Pero tiene posibilidades de no descender. Es uno de los cuatro últimos. Descienden cuatro este campeonato. Pero bueno. Tiene un muy buen refuerzo. Que ya conoce también el club. Para. Pelear. La permanencia. Está el número 18. O sea. Está. Defensor. El anus. El porvenir. Ah. Ok. Bueno. Esos son los cuatro equipos que descenderían hoy. Bueno. Ya se reforce el porvenir. Con el nombre de Florencia Mercau.